¡Adiós, Chalón! ¡Bien, Mache! ¡Cábelú! ¡Qué hace el ojo? ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, ahí está! ¡Uy, le con la patulí, junto! ¡No, no pasa la patulita! ¡La bandera de policía! ¡Ya nací de la patulita! ¡Ya! ¡Ya! lo pi lo pi mirad lo ni sencimiento yo curo no te comieron ¡muy! está loco ¡haaah! hey voy a poner una noz al lugar ¡eh hijas mor, loco el martes estamos a montar Gracias.